Estamos siguiendo pues a la policía en estos momentos que busca intensamente a quienes dispararon contra el mayor Julio Castillo Huamán. Los policías rondaban los alrededores de la avenida Pedro Miota en San Juan de Miraflores, buscando a los criminales que horas antes habían atacado a su colega. Solo 24 horas antes del ataque, el mayor Castillo junto al general Jorge Pérez, jefe operativo de Lima Sur, presentaban los logros de las intervenciones y operativos realizados. Fue precisamente durante un operativo, al que estaba al mando, que el mayor de la policía fue herido de bala. Un auto Nissan negro de lunas polarizadas se detuvo 40 metros antes de dicha intervención. Esperó que Castillo Huamán se acercara y le disparó. Sus compañeros llegaron hasta la clínica donde tuvo que ser intervenido de emergencia. Según el médico, es para extraerle la bala que tiene en el estómago. También según información del médico, que no habría tocado algunos órganos vitales. Este hecho se ha suscitado en un intercambio de balas, entre las cuadras 6 y 7 de la avenida Pedro Miota, acá en San Juan de Miraflores. Durante el desarrollo de un operativo policial. Fue el copiloto del vehículo quien disparó contra el oficial. El hecho ocurrió a las 4 de la tarde del viernes. Había balacera y, bueno, no vi el carro de qué color era, pero solo vi los patrulleros que comenzaron a corretear al carro. Se fueron para allá y de ahí comenzaron a desaparecer. Se escuchó más o menos algo de 7, 8 balas. Fue en este punto donde los policías de la comisaría de San Juan de Miraflores realizaban un operativo. De uno de los vehículos intervenidos, dispararon contra el mayor Julio Castillo Huamán, hiriéndolo en el abdomen. Los delincuentes lograron fugar. La policía no descarta que se trate de una venganza. La familia del oficial, que trabaja en la comisaría de San Juan de Miraflores, prefirió no declarar a la prensa.